¡Ay, Jochi! Dime, Carlos, mi hermano Ay, aquí, con esta pedidera Yo no sé lo que vamos a hacer La misma pela ¡Ya yo te voy a arrancar! Señores, qué pedidera Tiene la gente en diciembre Que el doble sete de Bembe Es lo que todos quisieran Se tiran como sabuesos Buscando su Navidad Y a todos, si tú le das Te la pasas sin un peso El policía Y los bomberos La de la banca La viudita El frutero El limpiavitro El cobrador La basura El de esquina El de del norte La DGI La fundación Despide Despide, despide, despide ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué pedidera es! Bueno, Wilson Díaz Te la comiste con la pedidera Todos piden sin cesar Increíble, pero pasa Paren ya tanta desgracia No tengo ni pa' cenar Prefiero pasarla preso Si no tengo pa'l portito Mucho menos pa' un romito Si me dejan, tengo un peso El tráfico La secretaria La chapeadora El banco El delivery La del salón El asistente El del colmado Y el pintor El balepad El mecánico El guachimán La del peaje Y el duomero Y la chismosa Y los ahijados Ahijados Que yo no Si sabes ¡Qué batalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué dame algo de lo tuyo! ¿Qué pasa, Carlos? Yo soy como un redoblante ¡Rrrr-ronco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Despide A Paliza Despide A La Vice Despide A Peñahuaba Despide A Leonel Despide A Chabala Les piden A Alicia Ortega Les piden A Pepín Les piden Les piden Atacalo a Alfredo ¡Ay, sí, cabucho! Y a los coques ¡Ay, sí, cabucho! Franky Mirabal ¡Ay, sí, cabucho! Y Martín Esposo ¡Ese es el maravillado! Y Luis Abinader ¡Ay, sí, cabucho! Y Rafa Rosario ¡Ay, sí, cabucho! Y Michael Miguel ¡Ay, sí, cabucho! Y Manuel Jiménez ¡Ese es el maravillado! Jerry García ¡Ay, no, cabucho! Y Eddie Herrera ¡Ay, sí, sigue ahí! Charlie Mariotti ¡Ay, no, cabucho! Y Georgie Castillo ¡Ese es el maravillado! José Cáceres ¡Ay, no, cabucho! Y Aver Martínez ¡Ay, sí, cabucho! Y a los banditas ¡Ay, no, cabenado! ¡Hijo Chisando! ¡Ese es el maravillado! ¡Ay, no, cabucho! ¡Ay, no, cabucho! ¡Ah, bien, Carlos! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades en estas navidades! Y ojalá que el próximo año Aparte de felicidades ¡Haya facilidades! ¡Ay, ay, ye, ye! ¡Felicidades! ¡Felicidades!